¿Qué es el consultorio de atención psicológica? Tenemos en este momento varios diagnósticos que hacen parte del perfil epidemiológico del consultorio de atención psicológica y tiene que ver básicamente con problemas relacionados con ajustes a transiciones de ciclo vital, con trastornos mixtos de ansiedad y depresión, tenemos dificultades relacionadas con duelos, bastantes problemas en el rendimiento escolar, un aspecto fundamental que tiene que ver con los problemas relacionados con problemas de pareja, entre esposos o pareja, que eso es un dato importante porque hace parte de esos motivos de consulta y esos diagnósticos más específicamente y que tienen que ver con población femenina y masculina que en general han consultado por este tipo de situaciones problemáticas. Y en general pues podemos decir que hemos atendido mucho más a la población femenina que a la masculina, las mujeres son quienes más han consultado en un 77% y los hombres pues ese porcentaje restante, alrededor de un 25% hemos proporcionado atenciones a la población masculina. Creo que esto ha sido fundamental, digamos que los números, las estadísticas, nos ayudan a comprender que efectivamente el impacto ha sido importante. Nosotros dentro de todas estas problemáticas clínicas que hemos atendido, por supuesto tenemos ese trastorno mixto de ansiedad y depresión que es bien importante, que es muy prevalente y que tiene que ver también con estas conductas suicidas, que es muy frecuente porque no tenemos un diagnóstico como tal específico para ello, pero está asociado a factores de depresión y ansiedad como riesgos específicos. Entonces, digamos que el impacto ha sido importante porque hemos llegado a la comunidad de una manera con tarifas bajas, con la posibilidad de hacer prevención y promoción. Los dos consultorios que tenemos en la sede Pola, hay conmigo tres profesionales. En psicología clínica tenemos un profesional que es magíster en terapia de tercera generación, tenemos magíster en asesoramiento familiar, personalmente también en psicología clínica, terapia de tercera generación y pues los consultorios, y eso es algo muy importante para que la comunidad lo conozca y es que los consultorios, las atenciones son proporcionadas directamente por profesionales especialistas en psicología clínica y esto es importante porque pues con tarifas realmente muy cómodas puede nuestra comunidad acceder a nuestros servicios. Gracias. Gracias.